¿Qué es la creencia de la fuerza? Ha tratado de poner en cuestión permanentemente esto. En algunos periodos que acompañaron procesos más revolucionarios y más de participación popular, hubo cambios estructurales más fuertes. En otros periodos, como en la década de la dictadura, esto volvió a un modelo más tradicional, con el Secretario General, que además denunciaba compañeros, que tiene que ver con los avances y retrocesos también de los procesos populares, como los sindicatos se van transformando. En todas las regiones, en todos los lugares, desde la Secretaría Gremial, desde la Secretaría de Organización, desde la Secretaría Interior, queremos que nos pasen toda la información que tengan y que nos llamen y que nos pidan permanentemente que vayamos a darle una mano, a aprender con ustedes, a enseñar, a lo que sea. Pero la llegada de un dirigente de la conducción nacional en el medio de un conflicto a ustedes le viene muy bien. Y eso hay que usarlo propagandísticamente, periodísticamente, metiendo el conflicto, diciendo que lo vamos a transformar en un conflicto nacional. Por eso somos una organización nacional. Si no, todos los compañeros se quedarían con el sindicatito del municipio, de la localidad, y seguirían tratando de buscarla por ahí. Pero nosotros somos una organización nacional, nosotros debemos, cada vez que el conflicto se pone difícil, lo debemos nacionalizar. Esa es la juventud de ATE, la que pudimos convocar, la que tenemos que multiplicar, la que tenemos que ir a buscar en cada municipio, en cada provincia, en cada sector de trabajo. El esfuerzo mancomunado de 254.700 afiliados de nuestra organización. De enaltecernos con este soy de ATE, de amar este color, pero de saber que si no tenemos el retrovisor, no sabemos dónde vamos. De que necesitamos ser más, pero cómo enamorar al que no quiere, cuando uno no puede, no se anima a decir. Y ahí viene, no me animo, ahí viene el desconocimiento, ahí viene la duda, y ahí viene el miedo. La cárcel más grande de este mundo es la cárcel del miedo. Esta es la constitución de ATE. Esto es lo que nos va a hacer más fuerte. Empecemos a amar el estatuto. ¿Cuántos conocen el estatuto y son todos delegados y son todos afiliados de ATE? Los que no quieren amar son los que están mezquinando todos los días. Si ustedes no dan todo, no dan nada. Son ustedes los responsables de esta juventud. Primero, compañeros, entender una definición política que yo entendí cuando empecé a leer el órgano de prensa de ATE y algunas cuestiones que hacen a la formación de un dirigente o de un compañero afiliado. Hay que tener claro que decir soy de ATE es una definición política. Para los que están de la vereda del frente y para nosotros mismos. Es una definición política decir soy de ATE. Eso es concreto. Eso es clave para lo que viene. Para lo que fuimos y lo que viene. Tener identidad. Decir yo soy esto. Nosotros no convocamos este encuentro de dirigentes para que seamos meramente espectadores. Nosotros convocamos este encuentro para aportar un poco más la formación de cada uno de nosotros. y para entender que en este sindicato internamente hay que hacer una revolución y que revolución, compañero, por lo menos para mí, y yo estoy de acuerdo con eso, con lo que decía el compañero Fidel Castro, revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que hace falta cambiar. Por eso yo digo y propongo y sugiero que las compañeras que militan en el feminismo o que plantean los departamentos de género, porque género es masculino y femenino, hay que construir el departamento de la mujer trabajadora. Hay que darle valor a las palabras. Tengo la responsabilidad en este Consejo Directivo Nacional, en cada conflicto, en cada lugar donde me toque intervenir, generar conciencia de clase, conciencia colectiva. Es importante, compañeros. ¿Qué significa la conciencia de clase? El mirarnos, reconocernos, identificarnos en base a una necesidad. Y hoy, como lo dijo Carlos, a los jóvenes, a las mujeres y al conjunto de los trabajadores estatales, provinciales, municipales y nacionales, nos aflige la precarización laboral. Es elemental construir conciencia colectiva en el conjunto. Es por eso que venimos trabajando desde el bloque organizativo, gremial e interior, herramientas, insumos, afiches, también charlas y debates sobre la precarización laboral. No como una cuestión estadística, sino es elemental, compañero. Generar conciencia colectiva del que el compañero que es precarizado es un compañero que atrás tiene una familia, tiene una necesidad. Y es importante ponerse a la par de esos compañeros en busca de una salida colectiva. Por eso nos organizamos y luchamos por eso. Lo que pasa con la salud de los laburantes está íntimamente ligado al proceso histórico. Y que, como los laburantes actuamos en él. Hacia fines de la década del 90, al principio del 2000, la verdad que peleábamos por no perder los puestos de laburo. Después del 2003 empezamos a pelear centralmente por recuperar salario. En ese proceso recuperamos parte del salario, pero nos quedó como principal problema de precarización, que me parece que es la gran pelea de estos tiempos. En ese marco, en ese marco de pequeñas mejores, empieza a aparecer en el sindicato cómo mejoramos nuestras condiciones de laburo y cómo no nos enfermamos y mucho menos morimos en el laburo. De los seguros, coseguros, mutuales, obras sociales. Los trabajadores del Estado, a excepción del Estado Nacional, los trabajadores de los Estados provinciales y Estados municipales, no tenemos derecho a elegir nuestra obra social. Somos lo que se llama cautivos. Es decir, las obras sociales nuestras están en manos de los gobiernos y nosotros no tenemos derecho a elegir. Nadie puede elegir, estoy en el IOMA o estoy en otra. Estoy en el Instituto de Seguridad Social o estoy en otra. Si sos trabajador de la actividad privada, tenés derecho a elegir. Y tienes tu sindicato derecho a constituir una obra social. Ante esa realidad de no tener obra social, en muchos lugares los compañeros han constituido algún tipo de servicio social. Y en algunos casos esos servicios sociales, es decir, lo que decía el compañero, el descuento en la farmacia, todo eso, se han constituido como instituciones mutuales, que es en definitiva lo que hay que tratar de hacer. Pero esto, compañeros, tiene una trampa en sí mismo peligrosa. Porque para que funcione ese servicio social, el secretario general de la seccional o el secretario general de la provincia tiene que ir a hablar con el gobernador o con el intendente, pedirle a la gauchada que le dé un código de descuento. Y que a fin de mes le descuente a los trabajadores la cuota, lo que sea, y que a fin de mes la deposite. Gauchada, no cuota sindical que es obligatoria por ley. Gauchada. Y la gauchada se paga, compañeros. La gauchada se paga. Ese es el problema que nosotros tenemos. En noviembre ya estamos con la primera formación. Bueno, hubo un encuentro anterior con el tema de los estatales y ahora con esto. Por supuesto que le vamos a dar continuidad con este grupo, pero también vamos a hacer otro tipo de formación. E inclusive vamos a ir a las provincias, vamos a ir a todas las regiones, vamos a hacer formación de delegados. Se va a usar una herramienta muy importante que tenemos en nuestro gremio, que es el aula virtual para algunos lugares donde no se pueda llegar. Y vamos a hacer todo lo que se nos sugiera también desde los lugares. Porque es muy importante que no resolvamos, como decían los compañeros, sentados en un escritorio que es el tipo de formación que nos hace falta. Tenemos que construirla también a la formación. y ya está... y ya está... y ya está...